Hola Fútbol Fanáticos, estamos con otra nueva videonota en esta ocasión para jugar un poquito con el público como estamos empezando a hacer Acá de Fútbol Fan lo viste primero, nunca antes visto, esto es para que empiece a ver un ida y vuelta Con los comentarios de Facebook, Twitter, de Youtube, de la página FútbolFan.com.ar Lo viste primero por nosotros, siempre hacemos lo mismo, siempre todas las ideas vienen de acá de Fútbol Fan Las empezamos a aplicar, siempre temprano, pero las terminamos de consolidar un poquito tarde por ahí Y es por eso que por ahí alguno que otro tuvo la oportunidad de verlo en algún otro medio Pero bueno, vamos un poquito al jueguito Al Club Genese, a Boca Juniors, es un mediocampista que es polifuncional y juega en el fútbol argentino Nada más te voy a decir, el club del cual es dueño del pase El Jugador Pretende vender el 80% del mismo chico que estamos hablando No es un chico, no es un juvenil, creo que tiene 23, 24 años, por ahí anda Pretende vender el 80% por 3.600.000 euros Boca estuvo interesado y sigue interesado Pero bueno, ahora se metió el Benfica que se lo quiere llevar al jugador Que juega en el fútbol argentino, es pretendido por Boca Juega de mediocampista y es polifuncional, también puede jugar en otras funciones Pero no ofensivas, siempre más defensivamente Muchos más datos no te voy a dar Si vos crees que ya tenés el jugador en la mente Ponernos el comentario, nosotros te vamos a contestar y te vamos a decir si es o no es Dicho esto, nos vamos a encontrar más tarde Suscribite al canal, ponme gusta en el video Comenta, abrazo de gol, chau